Música 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 ¿Esta era una escena en donde alguien esta a la orilla? Por supuesto Entra a uno o dos metros hacia el agua ¿No? No, nada mas En fin Música Es un lugar en el que yo llevo viniendo años y siempre con esta visión de vamos a filmar aquí, vamos a filmar aquí porque este lugar te inspira historias el guión está inspirado en este lugar Gracias por ver el video